Y de nuevo aprovechamos el tiempo al máximo en Capital Radio y vamos a disfrutar ya previamente un buen rato de los mercados en este consultorio de bolsa que comienza ya con Roberto Moro, analista técnico, analista de Apta Negocios. ¿Cómo estás querido Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y los índices? ¿Tú bien? ¿Y los índices? Pues relativamente bien también. Estamos en un impasse, en una especie de rango lateral, sobre todo en los índices europeos. No saben muy bien cómo digerir los nuevos datos macroeconómicos que vamos conociendo. La verdad es que no muy buenos, sobre todo el PMI de servicios chino, que ha salido muy por debajo de lo que se esperaba y sobre todo indicando contracción y abundando además en lo que ya habían las sensaciones que nos habían dejado previamente, jornadas atrás, pues el índice CEU y el IFO alemán, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que hoy nos deparan las actas de la FED, de la última reserva, de OSEA, de la última reunión de la Reserva Federal. Pero, en definitiva, nada está moviendo demasiado a los mercados en el momento actual. Los mercados, ya digo, moviéndose bastante en lateral, sobre todo los europeos. DAX, Eurostox, CAC 40, el de el índice sectorial bancario europeo, todos moviéndose por la parte baja del rango de las últimas jornadas, a excepción del IBEX, que incluso se está moviendo por la parte alta, ¿no? Los 8.620 puntos, cuya superación en precios de cierre nos haría pensar ya así, en los 8.920. Algo que ya debería hace mucho tiempo haber conseguido, incluso los 9.200 o 9.300, pero que todavía seguimos chocándonos con estas primeras resistencias, pese a que es innegable que lo está haciendo mejor que el resto. Primer e importante soporte para el IBEX, en la zona de 8.220, que es el origen del último gran hueco, bueno, del penúltimo gran hueco alcista. Y resistencias, bueno, esta que está tocando a cortito plazo, 8.620. Y muy atentos también a lo que sucede en el DAX, teniendo como soporte relevante en el corto plazo los 13.900 puntos. Y como resistencia, la verdad es que no tiene ninguna que no sean los 14.900. Y esa sería la cota importante de medio plazo, por encima de la cual, pues a lo mejor podríamos empezar a descartar un escenario de continuidad bajista, en el que yo aún sigo confiando, quiero decir, creo más en un escenario de continuidad bajista que en lo contrario. Pero ya digo que por encima de ese nivel, probablemente también el resto de índices americanos, la USP, Nasdaq, se irían por encima de los niveles coherentes, es decir, por encima del 0.618% de Fibonacci. Bueno, el SM500 reconfirmaría por encima de ese nivel porque ya lo está o lo ha estado. Así que, bueno, pendientes de esos niveles. Mientras tanto, un escenario de bastante tranquilidad, de bastante lateralidad, en el que el BIC se ha bajado bastante, pero en el que cada cual lo dice lógicamente, pues tiene su escenario. El mío pasa a contemplar que todo lo que estamos viviendo es un rebote muy importante, mucho más contundente de lo que yo creía, pero probablemente para seguir cayendo. Bueno, pues bienvenidas las preguntas para Roberto Moro. El correo es oyentes arroba capitalradio.es y el WhatsApp para dejar la pregunta grabada es 687 050 600. Y como siempre nos gusta empezar escuchando, pues escuchando empezamos. Hola, muy buenos días. Buenos días, don Roberto. ¿Podría comentar la situación técnica de ENCE y OHLA? ENCE y OHLA, dos valores del mercado español, del mercado de contenido español. Vamos a verlos. Bueno, ENCE que hoy se está comportando bien, está subiendo un 1.10 y que técnicamente la verdad es que lo viene haciendo bastante bien, ¿no? Sobre todo porque desde que empezó a reaccionar en la zona de 2, allá por finales del año pasado, viene con una secuencia perfecta de máximos y mínimos relevantes crecientes, ¿no? Y así se sube. Acaba de superar la zona de 3.23, que era el 50% de corrección de toda la caída desde 4.46. Luego, el siguiente objetivo parece relativamente sencillo de conseguir en el entorno de 3.50. Dado que está preservando esa secuencia de mínimos también crecientes, la verdad es que a corto plazo nos ha dejado un stop en la zona de 3.18, que debiera ser el nivel avigilario por debajo del cual no deberíamos de haber precios de cierre para seguir confiando en que efectivamente quiere seguir subiendo. Sea además para posiciones que se acaban de tomar recientemente, o sea incluso para posiciones tanto en beneficios como en ligeras pérdidas, ¿no? A mí me parece que ese nivel es el que deberíamos respetar como stop. ¿Y el otro era? O HLA, la antigua Brascón o Artelaín. O HLA, por la que preguntaba nuestro oyente. Además de por la papelera y cartonera ENCE. Vamos a ver. Pues O HLA, la diferencia de ENCE en el corto plazo no está dejando sensaciones muy buenas y sobre todo lo peor es que parecía que nos estaba dejando ahí una especie de pro cabeza a hombro invertido, por lo tanto con importantes proyecciones alcistas, que era un poco asimétrico. Tenía bastantes más hombros por la izquierda que por la derecha y eso nunca es bueno, pero lo cierto es que incluso el último hueco alcista con origen en 0,91 pues ya lo ha cerrado. Lo logró ayer con precios de cierre, hoy abunda en el escenario negativo y el panorama pasará a ser bastante más complicado con precios de cierre por debajo de 0,86. Ese es el nivel ahora mismo que hay que vigilar. Por otro lado, pensar en alguna continuidad del escenario alcista anterior, aunque sea modo rebote, pasa por ver precios de cierre por encima de 0,98. Así que lo que antes suceda de ambas cosas nos debería mover, perdón, a tomar decisiones para alejarnos por debajo de 0,86 para reincorporarnos por encima de 0,98. Pues visto O HLA. Vamos con la siguiente pregunta. Adelante. Muy buenos días. Vamos con ella. Buenos días, soy Sergio de Barcelona. Bueno, quería consultarle al señor Moro a ver si me podía analizar Starbucks. Estoy, entré hace un par de días en 88 dólares y bueno, de momento veo que va cayendo. A ver si me podía mirar un stock loss. Y bueno, la otra compañía es ThyssenKrupp's para entrada. Bueno, yo la veo que está ya abajo en un soporte. No sé si seguirá cayendo o, bueno, a ver qué me puede decir de ThyssenKrupp's. Vale, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Sergio. Un saludo cordial. Vamos a empezar por, si te parece, por Starbucks, por la red de cafeterías mexicanas. A ver, Starbucks es a corto plazo, o a mí me lo parece, uno de los claros ejemplos de la volatilidad actual en las, y además estamos viendo cómo en demasiadas ocasiones, y digo en demasiadas, se están produciendo rupturas al alza para posteriormente quedar totalmente invalidadas e incluso empezar a mostrar el lado contrario, el lado bajista. A mí este título también hasta hace, pues, tres, cuatro jornadas me parecía incluso una buena opción en el momento en que fue capaz de romper por encima de la zona de 90, de 90 dólares, pues me parecía una buena opción, ¿no? De hecho, tuvo cuatro jornadas de permanencia por encima, por lo tanto, estaba cumpliendo los criterios en cuanto a filtros, tanto temporales como porcentuales. Inopinadamente, hace dos jornadas nos dejó un hueco a la baja tremendo, confirmado con otro hueco a la baja ayer y además con una vela negra horrorosa que le va a perder el nivel de soporte que tenía en la zona de 86. Disconclusivo, con esa posición, ahora que ya le va perdiendo, pues, un 4 o 5%, 5% más bien, yo no le daría ya mucho margen, evidentemente, ¿no? Sobre todo porque rellenar o cerrar el hueco de ruptura que tuvo en torno de 83, pues sería desde luego indicativo de que va a continuar cayendo. Así que 82, 90, concretamente, sí, 82, 90 para mí es el último nivel que debería permitirle mantener esa posición por debajo. Entonces, haría las posiciones en un título que simplemente nos ha fallado. Starbucks, pues para ver la horrorosa vela negra, recuerden a nuestros clientes que pueden verla, esta y el resto de los gráficos que Roberto Moro está mostrando ahora por la radio en el canal de YouTube de Capital Radio. Ahí se puede ver con todo detalle esta explicación. Y la siguiente era Tichen Krupa. Y la siguiente, otro también, que tiene exactamente el mismo aspecto y del que podríamos extraer las mismas conclusiones. Porque en el gráfico se ve claramente la zona de soporte tan brutal que tenía, pues prácticamente desde julio del año pasado. Lo que es la franja 760-785 había venido funcionando como soporte. Es más, cada vez que había llegado ahí, los rebotes eran bastante contundentes. En esta ocasión, o la última que logró o que visitó esa zona y rebotó con una relativa fuerza, fue el 8 de marzo. Eso estaba sucediendo hace tres jornadas. Visitaba la misma zona de soporte de un plumazo. Han perdido no solo el primero de ellos, sino lo que era el margen de seguridad en 760. Ya lo tenemos muy por debajo y, sobre todo, con precios de cierre ayer, por debajo de ese nivel 715. El único nivel ahora mismo que a lo mejor nos podría hacer pensar en que el precio se puede detener en la zona de 6.95, porque como se ve en el gráfico, es el 0,618% de Fibonacci de toda la solidez que comenzó en octubre de 2020. Y recordemos que este fue un impulso común a todos los mercados y que prácticamente todos los mercados, de una u otra manera, están corrigiendo en alguna de sus proporcionalidades de Fibonacci. Por eso digo de la importancia de este nivel de 6.95, nivel por debajo del cual, a mi entender, hay que empezar a pensar en deshacer posiciones. Pero, de la misma manera, y pese a ser muy feo el movimiento de corto plazo rompiendo el soportazo que hemos mencionado, quizá merezca la pena esperar a ver si funciona realmente ese 6.95. El 0,618, por cierto, en algunos subyacentes importantes, incluidos índices, es un nivel que ha funcionado para rebotar. Muy bien, pues ThyssenKrupp es el valor del que acabamos de hablar, a petición de Sergio. A continuación vienen más preguntas y más respuestas de Roberto Moro, aquí en Capital Radio, en tan solo un instante. ¡Gracias! Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital, la bolsa. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Aquí seguimos con Roberto Moro, analista de Acta Negocios, análisis técnico, preguntas y respuestas para nuestros oyentes de Capital Radio, que siguen enviándolas por WhatsApp, por correo electrónico. Vamos a ver un correo que nos envía Javier, dice, me gustaría que don Roberto analizara la compañía del Nasdaq con ticket Flex. Gracias y saludos. Bueno, Flex no es de los colchones, es la que cotiza en el Nasdaq. Si no me engaña la vista, es FlexTronics, cuyo ticker es Flex, efectivamente es una compañía que fue fundada ya por los años 60 o 70 en Singapur y ahora se dedica a la industria electrónica, a este tipo de cosas. ¿La tienes cotizando en el Nasdaq, Roberto? El ticker era Flex, tal cual suena. F-L-E-X. Flex, como los colchones, pero no son los colchones. Es FlexTronic. La localizamos y vamos a ver. Solo me sale Flex Group. Flex Group Limited. Este, si no le importa, que me lo envíe al correo electrónico y le contesto, para buscarlo con tiempo, le contesto por correo electrónico. Le recuerdo, es rmorobolsa.gmail.com Pues ahí tiene la opción, Javier. Volvemos al WhatsApp de Capital Radio, a escuchar otra pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante con ella. Hola, buenos días. Para el consultorio de Roberto Moro. A ver si me podía analizar, por favor, las acciones de Red Eléctrica, comprada 1826 y Faes comprada 379. Era para ver si me daba algún soporte y algún precio objetivo. Muchísimas gracias. Ángel de Vilao. Ángel de Vilao. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a empezar con el operador de la Red Eléctrica Española. A ver qué aspecto tiene. Bueno, el aspecto que tiene es de que está prácticamente en máximos históricos. El máximo histórico anterior en precios de cierre lo tenía en la zona de 1893, que es justamente donde estamos ahora mismo. Así que como poco el 50% de esa posición ya lo quitaría ya ahora mismo y establecería un stock para el otro 50% de la posición, no por debajo de 1850. Es decir, un nivel tan relevante como lo que es un máximo histórico, pues ya lo ha alcanzado. Y debiera servirnos, ¿por qué no?, para incluso tratar de deshacer posiciones en estos entornos. Y el otro era... Fais Pharma, otro de los valores. Este sí que es popular, ¿eh? Le gusta a mucha gente seguir esta compañía Pharma. Sí, sí, además hablamos en muchas ocasiones de él. Bueno, y en el gráfico se ve claramente el escape al cista que ha tenido muy recientemente. Además, es un título que por su aspecto técnico me recuerda mucho a Telefónica. Sí, sé que no tiene nada que ver, pero que técnicamente está sucediendo lo mismo, que acaba de romper resistencias casi diría que extremas por su contundencia, puesto que hasta en dos ocasiones la zona de 373, 374, pues había servido para detener el avance del precio. Esa ruptura se acaba de producir, lo hizo en la jornada de ayer, dejando una vela blanca muy, muy aparente. La anterior también lo había sido. Hoy parece que quiere refrendar el movimiento, dejándonos... Llevamos solo 49 minutos de negociación, ¿no? Pero es bonita la vela que está dejando y, por lo tanto, cabe pensar en que pueda tener un desempeño unialcista. Habitualmente no se rompen este tipo de resistencias para hacer un movimiento de poco calado. La siguiente resistencia la tenía en el entorno de 381, que era el 50% de toda la caída desde 492. Luego, el siguiente objetivo en el 0618, por lo tanto, en la zona de 407. Y parece realmente factible que pueda llegar a protagonizar ese movimiento. Eso sí, ahora ya además también tiene muy claro el nivel por debajo del cual no deberíamos permanecer. Es decir, puede protagonizar, por supuesto, una especie de pullback hacia esa zona de 373, pero por debajo de 373 en precios de cierre, pues empezaría a decirnos de lo que hablábamos anteriormente con Starbucks y con ThyssenKrupp, ¿no? Que habría significado una ruptura en falso. Mucho me extrañaría porque la contundencia de la ruptura es enorme, ¿no? Así que, no, no, desde luego una pinta muy, muy buena de continuación, sí. Pues buen, ojo, nuestro oyente. Otra pregunta. Venga, buenos días. Buenos días, soy María y quisiera saber a ver qué recorrido le veo a las acciones de Rexol. Las tengo compradas a 11.66 y a ver qué me dice. Gracias. Gracias, María, por la pregunta. Rexol, que hoy estaban las recomendaciones que comentábamos en nuestro informe de preapertura y que suele ir ligada muchas veces a los precios del petróleo. ¿Cómo lo ves, Roberto? Sí, pero suele ir ligada a los precios del petróleo, sobre todo para mal. Quiero decir, es un título que hace ya tiempo debería haber recogido mucho más las bondades o las subidas del precio del petróleo y no ha sido el caso, ¿no? Vuelve a toparse con resistencias muy importantes. La zona de 12.35 es de una resistencia extrema, pero es que pensemos además que 12.35 fue el origen de toda la gran caída que se inició en enero de 2020, prácticamente un poco antes incluso de que el resto de mercados del mundo se cayeran y de la manera que lo hicieron como consecuencia de las medidas restrictivas que hubo, que se hubieron de implantar como consecuencia del COVID, ¿no? Por lo tanto, está en una resistencia brutal. Y yo la verdad es que si previamente, cuando con un petróleo, pues incluso a 130, no ha sido capaz, hablo del West Texas, no ha sido capaz de romper al alza, le veo, le concedo pocas probabilidades de que eso sea así. Por lo tanto, ahora mismo la tiene en beneficios. Hoy acaba de tocar nuevamente esa resistencia en 12.35, pues yo no me lo pensaría mucho a la hora de deshacer la posición, la verdad. Pues visto, Repsol, vamos con más preguntas, a ver qué les interesa a nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días, Roberto, desde Bilbao. Quisiera preguntarle por las acciones de Grupo Ecentis y de Óleo, a ver cómo las ve en el corto plazo. Gracias. Ecentis y de Óleo, también dos compañías bien distintas. Pues vamos a ver. Vamos a ver el grupo Ecentis, que hoy está cayendo fuertemente. Pero parece que en principio, digamos, bueno, recogiendo parte de los beneficios que se generaron anteayer con una vela enorme, con inicio en 0.15.60 y finalización y cierre en 0.18.50. Es decir, una cosa brutal. Haber ha llegado a existencias intermedias importantes, esta zona de los 0.18.60, pues es una resistencia horizontal importante. Pero también es verdad que la salida ha sido lo suficientemente explosiva como para que, mientras respete determinados niveles, se pueda seguir pensando en un escenario de continuidad en el rebote. Eso pasa por ver precios de cierre por encima de los mínimos de ayer. Por lo tanto, el stop a vigilar, en cualquier caso, es 0.16.80. Si pudiera ser en precios de cierre, mejor. Pero ya sabemos cómo son este tipo de títulos tan volátiles y, por lo tanto, si ve que vuelve a pasar por esos entornos de 0.16.80 y la pregunta la plantea porque ya las tiene en cartera, pues ahí desharía la posición. Mientras tanto, creo que se puede mantener. Si la pregunta la plantea para entrar, porque son, desde luego, dos estrategias muy distintas, yo no entraría hasta que miramos precios por encima de 0.19.50. Mientras tanto, procuraría mantener la calma y reprimir las ganas de comprar. Y el otro era... De óleo, una aceitera. Hemos cambiado de sector con la siguiente. De óleo, sí, que por contra hoy está subiendo un 2%. Bueno, ahí en el gráfico se ve bien que a corto plazo y después de haber protagonizado un movimiento de rebote muy importante desde la zona de 0.26, que prácticamente lo llevó a 0.44, y ahí está simplemente consolidando nuevamente la estrategia de seguir cambia mucho en función de que ya se tengan en cartera o de que la plantee para entrar. Si es para entrar, yo no veo ningún motivo para entrar en el momento actual. Si es para... Porque ya las tiene en cartera. Hay un nivel claro, pero quizá un poco alejado, que es la zona de 0.34.50, que es el que marca, digamos, la frontera entre lo que nos permitiría mantener las acciones en cartera y lo que debería impelernos a deshacernos de ellas. Insisto, está muy lejos, ¿no? Así que quizá sea mejor. Es que también depende mucho de qué precio las tenga compradas. En realidad no hay otro nivel de soporte importante que no sea ese de 0.34.50. Es exactamente el nivel a vigilar. Por otro lado, pensar en una reanudación alcista pasa por ver precios de cierre por encima de 0.41. Ahora mismo estamos bastante más próximos a soportes que a resistencias. Muy bien. Antes del minuto de oro, un vistazo rápido a Siemens Gamesa, porque, bueno, esto es para quien quiera adrenalina. Cayendo el 3,5%, 16,46 euros. Bueno, si no recuerdo mal, la semana pasada era uno de los que hablábamos. Incluso me parece que lo mencioné dentro del minuto de oro como una de las buenas opciones, ¿no? No porque lo estuviera haciendo especialmente bien, sino por la enorme contumbrecia del nivel en el que parecía que quería rebotar nuevamente, ¿no? La zona de 15.50, que por añadidura era el 0.6.18%. A ver si me da tiempo a pintarlo. Ahí lo tenemos. Es el 0.6.18% de Fibonacci de toda la gran subida que comenzó en 2012. Pero además clavado, ¿eh? Al TIC. Esa zona de 15.50. Por lo tanto, un nivel en el que se perdió un rebote contundente. Eso ha sucedido. Y ayer con mayor contundencia, ¿no? Ahora, si quiere seguir haciendo las cosas bien y para no caer, digamos, en una pauta de giro que, bueno, abortaría, al menos a corto plazo, el escenario de rebote, debería no cerrar por debajo del 50% del cuerpo real de la vela blanca de ayer. Por lo tanto, el 0.6.50 es el nivel a vigilar. Ahí lo marcamos, si te parece bien. Porque llega el Minuto de Oro. Veamos, querido Roberto, ¿qué planteas como idea de inversión tal día como hoy, a una hora como esta? Bueno, la semana pasada hablábamos como una buena opción. Gas natural sigue siendo una buena opción, cada vez con menor recorrido, pero sigue siendo una buena opción para largos. Yo para cortos me fijaría, sobre todo en el bono americano, que parece haber reanudado su escenario bajista y pese a que las caídas están siendo muy pronunciadas, quienes sigue teniendo un margen brutal de caída. Y en cuanto a lo que son, bueno, también cortos en el Nasdaq, me parece una buena opción. Y en cuanto a títulos en particular, a mí en España me sigue gustando Celnex, Solaria, Farmamar, Telefónica solo cuando rompa por encima de 4,50, un precio de cierre por encima de 4,50. Y la verdad es que poco más. En el mercado europeo estaría pendiente también de Prosus cuando rompa por encima de 55 y Bonovia cuando rompa por encima de 44. Pero en principio pocas cosas más. Muy bien, Roberto Moro, analista de Acta Negocios. Mil gracias por ayudar a nuestros oyentes un día más. Cuídate mucho y hasta la próxima. A ustedes, un abrazo. Cuídense. Gracias.